De mañana De 7 a 9 Su programa de mañana agradecido También a ustedes Porque nos permiten entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Saben ustedes que Llegamos a muchas Regiones del país, muchas partes del país Desde San Francisco De Macoría, Hermanas Mirabal Samaná En La Vega, en Puerto Plata Parte de Santiago Dajabón Es decir Y a través de la red Telenor.com.do Y en Estados Unidos, en diferido En el 2014, todos los días A esa diáspora Nuestro saludo Desde aquí, desde su programa De mañana Vamos a Inmediatamente A dar el pronóstico del tiempo Para este martes 23 de julio 2019 Desde las 6 de la mañana Válido hasta el jueves 25 Nublado con aguaceros Y tronadas Debido a una onda tropical Y vaguada Los efectos de una onda tropical Localizada sobre la porción Occidental de la isla Y la presencia de una Vaguada En varios niveles De la tropósfera Estarán Favoreciendo los nublados Desde horas muy Desde horas muy tempranas Hasta las primeras horas de la noche En las ocurrencias de aguaceros Moderados A fuerte Localizados Totalmente en En las regiones nordeste Norte Así como la llanura Costera Y hay que tomar en cuenta Cuando hacemos actividades Al aire libre Estará provocando También esto Un ambiente mayormente Soleado Y de limitada Ocurrencia de lluvia Sobre gran parte del país Sin embargo No se descartan Episodios de chubascos Dispersos Y tronadas Aislada Debido a los efectos Locales De calentamiento Diurno Y orográfico Hacia algunos puntos De las regiones Sureste Y los sistemas Montañoso Mantenerse Al tanto Con las Informaciones De Onamec Y de esa forma Podemos planificar Nuestros días Y definitivamente También Advirtiéndoles Que tomar Agua Y usar Ropa Fresca De colores Claros Porque Las temperaturas Pueden subir Bien En esta mañana Nuestro compañero Fulvio Se integra Un poco más tarde Carolina Que tiene Una Actividad Personal No estará Con nosotros Hoy Esperamos Nos reencontra Tremos pronto Amables Televidente Hemos tenido Unos episodios En los últimos meses En la República Dominicana Acompañado esto Del silencio Constante Del Presidente De la República Y que yo he dicho Y reafirmo Que Que está vedado Para la función De presidente El silencio Y que el presidente Ha hecho del silencio Un mecanismo De actuación Y que lo ha utilizado A su favor Como también Como también He dicho Que el hombre Debe de Cuando se Erige como líder De una facción Del país Y en la función De presidente Se convierte En el líder De todos Debe de tener En cuenta Que Debe expresar Y exponer Su consideración Respecto a muchos temas Que el pueblo Dominicano Ha estado Al pendiente No solo El de la reforma Y de la Y de la Postulación Pero finalmente Anoche El presidente Dos horas Antes Anunciado por José Ramón Peralta Ministro Administrativo De la presidencia Anunció A la prensa Que recoge La fuente Del Palacio Nacional Que el presidente Hablaría A las 9 de la noche Y como tal Así sucedió En un discurso De unos 14 minutos En la mañana De hoy El tema Obligado Del inicio Desde mañana Es El discurso Del presidente Medina A todo el país En razón De la Convulsa Situación Que Nos ha mantenido En el país Sobre reforma O repostulación Vamos a escuchar Detalles Del discurso Del presidente Y posteriormente Venimos aquí Para dar Un punto De vista Acerca De lo que Ha Dicho El presidente De la República A todos Los dominicanos Veamos A todo el Pueblo Dominicano Y a la Comunidad Internacional Que nos Observa La justa Dimensión Del proceso Que estamos Viviendo Y mi Posición Al respecto Hace Cuatro Años Me dirigí A ustedes Para manifestar Mi decisión De ser Candidato A la Presidencia Por segunda Vez Quise Demostrar Al someterme De nuevo A votación Popular Mi deseo De hacer Más Y mejor Por nuestra Gente Tengo La conciencia Tranquila Porque tomamos La decisión Correcta Y digo Que fue Correcta Por tres Motivos En primer Lugar Porque la Reforma Constitucional Del año 2015 Reincorporó La modalidad Que contaba Con el más Amplio Respaldo En la Sociedad Dominicana Es decir Que un Presidente Pudiese Optar Por dos Mandatos Consecutivos En segundo Lugar Porque el Amplio Respaldo Popular Se mostró En las Urnas Permitiéndonos Lograr La mayor Victoria Que ha Tenido Un Presidente En la Historia Democrática Del País Y en Tercer Lugar Pero Igualmente Importante Porque esa Confianza Nos otorgó Cuatro Años Más Para avanzar En la Gran Transformación De nuestro País Y alcanzar Así Nuevos Niveles De Crecimiento Y Progreso Señoras Y Señores Debo Decir Que desde Que Iniciamos Nuestro Segundo Período De Gobierno Y a pesar De que Nunca Hablé De Este Tema Ni Mostré Ninguna Intención De Volver A Ser Candidato A Presidencia Se Pusieron En Marcha Diferentes Campañas De Desinformación Y Descrédito En Torno A La Posibilidad De Que Octara A Un Período Más De Gobierno Estas Campañas Tenían Como Único Adjetivo Minar El Amplio Apoyo Popular Con Que Cuenta Nuestra Gestión Y Evitar Cualquier Competencia Para El Proyecto Político Que Intentaba De Imponer Un Sector Minoritario Del Partido De La Liberación Dominicana Ante Esta Situación Y Siempre Con El Objetivo De Apaciguar El Escenario Político Y Permitir El Normal Funcionamiento Institucional Y Partidario Solicité A Tres Miembros Destacados Del Partido De La Liberación Dominicana Y Del Gobierno Me Refiero A Los Compañeros Felucho Jiménez José Ramón Peralta Y Gustavo Montalvo Que Reiteraran Públicamente Mi Decisión De No Presentarme Para Las Elecciones Del Año 2020 Las Declaraciones De Estos Funcionarios Fueron Recogidas En Los Medios De Comunicación En Los Meses De Junio Agosto Y Noviembre Del 2017 El Mensaje Que Se Transmitió En Ese Momento Fue Que Nuestra Única Preocupación Era Avanzar En La Labor Del Gobierno Así Como Generar El Ambiente Propicio Para El Surgimiento De Nuevos Liderazgos En Nuestro Partido Para Dar Continuidad Al Progreso Que Vive La República Dominicana Guiado Por Este Enfoque En Marzo Del Año 2018 Me Reuní Con Siete Compañeros Del PLD Que Habían Mostrado Aspiraciones Presidenciales A Quienes Animé A Presentar Sus Precandidaturas Para Mostrarle Al País Que El Partido Cuenta Con Rostros Nuevos Capaces De Renovar La Actividad Política De La República Dominicana Cuatro De Ellos Incluso Dimitieron De Sus Ministerios Voluntariamente Para Dedicarse A Tiempo Completo A Trabajar Por Sus Precandidaturas Aún Con Todos Estos Anuncios Y Acciones La Agresividad Verbal Lejos De Se Incrementó De Una Manera Despiadada Y Respetuosa Y Desconsiderada En Su Momento El Comité Político Del PLD Me Expresó Su Apoyo Mayoritario Consciente De Que La Campaña Contra Mi Persona Y Contra El Gobierno Era Injustificada Y Estaba Fuera De Todo Sentido De Proporción Y Justicia He Recibido También Decenas De Visitas Y Llamadas De Representantes De Sectores De La Vida Nacional Preocupado Por La Posibilidad De Que Se Pongan En Peligro Los Avances Económicos Y Sociales Que Ha Alcanzado Nuestro País No Puedo Dejar De Reconocer Que Altos Dirigentes Del PLD Que Forman Parte Del Sector Mayoritario De Nuestro Partido Se Han Acercado A Mí En Tiempos Recientes Para Que Pondere La Posibilidad De Optar Por Un Nuevo Período Presidencial Consecutivo Lo Mismo Han Hecho Diversos Sectores De La Vida Nacional De Los Más Variados Estratos Sociales Muchos Miembros Del PLD Y Ciudadanos Y Ciudadanas Independientes A Lo Largo Y Ancho Del País Me Expresan Diariamente Su Adicción De Mil Maneras Sin Embargo Jamás Lo He Tomado Ni Lo Tomo Como Un Halago Hacia Mi Persona Sino Al Proyecto Que Este Servidor Repetuoso De La Ley Y De La Democracia Este Dominicano Amante De Su País Ha Llevado Adelante En Acciones Concretas Y Palpables Para Nuestra Nación Nadie Puede Erigirse En Expresión De Su Pueblo Si El Mismo Pueblo No Lo Elige Nadie Puede Inventar Un Liderazgo Si Una Buena Parte De Sus Conciudadanos No Se Los Otorga De Debo Debo Manifestarle Que Todo Esto Me Llevó A Evaluar En Algún Momento La Posibilidad De Optar Por Un Nuevo Período Presidencial Siempre Dentro Del Marco De Respeto A La Ley Sin Embargo Creo Firmemente Que Por Más Que Hame Servir A Nuestra Patria Desde La Presidencia De La República Por Más Que Dese Seguir Trabajando A Favor Del Y Es Nuestra Responsabilidad Preservarlos Valores Que Deben Prevalecer Más Allá De Cualquier Circunstancia O Coyuntura Por Difícil Que Esta Parezca Porque Son Los Que Nos Definen Como Personas Nos Definen Como Político Y Nos Definen Como Servidores Públicos Uno De Esos Valores Fundamentales Para Mí Es Poner Siempre Los Intereses Nacionales E Institucionales Por Encima De Cualquier Y Por Supuesto Mantener La Coherencia A Lo Largo De Estos Siete Años Todos Mis Esfuerzos Y Desvelos Han Estado Dedicados A Procurar Dar Fier Cumplimiento Con La Ayuda De Dios Y El Apoyo De Mis Colaboradores En Tiempo Tiempo Me Dirijo De Nuevo A Ustedes Para Garantizarle Que Seguiré Siendo Fiel A La Confianza Que El Pueblo Ha Depositado En Mí Este Es Y Fue Siempre Mi Deseo Lo Expresé Hace Mucho Tiempo Les Dije Cuando Termine Mi Labor Como Presidente El Único Capital Que Quiero Conservar Es La Confianza Y El Respeto De La Gente Y Lo Reitero Hoy Cuando Llegue Al Término De Mi Segundo Mandato Y Deje La Presidencia De La República Quiero Poder Salir A La Calle A Caminar Como Un Ciudadano Más Y Mirar A Las Personas A Los Ojos Con La Tranquilidad Que Dan El Deber Cumplido La Honestidad Y La Humildad Pueblo Dominicano El Liderazgo Responsable Se Demuestre Momentos Complejos Es Ahí Cuando Debemos Medirnos Con El Destino Dependernos De Todo Egoísmo Y Modestamente Actuar Con La Responsabilidad Y Fortaleza Que Nos Exige La Historia Nuestro País Iniciará Muy Pronto Un Nuevo Proceso Electoral Un Proceso En El Que Se Introducen Muchas Novedades Y Que No Está Exento De Desafíos Desde Mi Posición De Presidente De Político Que Participará En El Proceso Electoral Del Año 2020 Actuar Con La Máxima Responsabilidad Y Transparencia Para Que Avancemos En La Consolidación De Nuestras Instituciones Y Que Los Resultados Electorales Sean Un Fier Reflejo De La Voluntad Democrática Del Pueblo Dominicano El Pueblo Siempre Juzga Con Sabiduría A Quienes Ejercen La Labor De Gobierno Y A Quienes Desean Ejercerla Está Cada Vez Más Atento En La Defensa De Las Instituciones Democráticas Y Sabrá Valorar A Cada Uno Según Sus Acciones Pasadas Y Presentes Confío Por Tanto En Que Presenciaremos Una Campaña Limpia Basada En Propuestas Y Centrada En Llevar Bienestar A Nuestra Gente Una Campaña Que Inyecte Sangre Nueva A Nuestra Vida Política Y Esté Regida Por El Civismo Y La Sana Competencia De La Misma Forma Hago Un Llamado A Los Líderes Empresariales Y Sociales Y A Todo El Liderazgo Del Aparato Productivo Nacional A Mantener La Confianza En El País Para Que Continúe El Actual Optimismo De Nuestra Economía Y El Clima De Estabilidad Que Tanto Han Contribuido Al Progreso De Nuestro País Señoras Y Señores No Quiero Cerrar Estas Palabras Sin Hacer Llegar Una Vez Más Mi Más Sincero Agradecimiento A Todos Y Cada Uno De Los Millones De Personas Que Me Han Mostrado Su Apoyo Durante Los Últimos Siete Años Y Que Siguen Demostrándomelo Día A Día Especialmente Quiero Agradecer A Los Compañeros Miembros Del Comité Político Y Del Comité Central A Los Dirigentes Medios Y De Base Del Partido De La Liberación Dominicana A Los Senadores Y Diputados Alcaldes Directores De Distritos Municipales Y Regidores Del Partido De La Liberación Dominicana Y Fuerzas Aliadas Quienes Se Han Mantenido A Mi Lado Mostrándome Su Apoyo Independientemente De Cuál Fuese Mi Decisión En Esta Coyuntura De La Misma Forma A Los Partidos Aliados Encabezados Por El Partido Revolucionario Dominicano A Todos Ellos Les Digo Tengan Confianza Que Nuestro Esfuerzo No Termina Hoy Por El Contrario Vamos A 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 Los Cambios Tienen Mi Palabra De Que Continuaremos Dedicados En Cuerpo Y Alma A Servir A La República Dominicana Durante Los Próximos Meses Seguiremos Impulsando Cada Iniciativa Visitando Cada Rincón Del País Ampliando Los Servicios Públicos En Definitiva Completando La Obra De Gobierno Que Fue Nuestro Compromiso Con Los Dominicanos Y Las Dominicanas Y Que Estamos Decididos A Por Delante Un Año De Trabajo Intenso Para Avanzar En La Mejora De Las Condiciones De Vida De La Gente Que Ningún Proceso Político Ningún Interés Particular O Grupal Frene Nuestro Avance Dominicanos Y Dominicanas Este No Es El Momento De Dudar Ni Temer Es El Momento De Impulsar Nuestro País Aún Más Lejos El Momento De Defender Todo Lo Logrado Con La Misma Energía El Mismo Compromiso Y La Misma Determinación Del Primer Día Ahora Precisamente Ahora Es Cuando Este Proyecto De Nación Se Hace Más Fuerte Y Más Importante Y Lo Es Porque No Le Pertenece A Este Presidente Ni A Este Gobierno Les Pertenece Definitivamente A Todos Ustedes Dominicanas Y Dominicanos El País De Las Escuelas De Tanda Extendida El País De La Visita Sorpresa De La Titulación De Tierras Del 911 De República Digital El País Que Logró Crecer A Un Ritmo De 7% Y Sacara Más De Un Millón Y Medio De Dominicanos De La Pobreza El País Que Pronto Superará El Analfabetismo El País Que Pronto Superará Los Apagones El País Que Pronto Superará La Pobreza Extrema En Definitiva El País Que Está Considerado Como La Estrella Que Más Brille En El Caribe Es Ya Un Legado Para Las Futuras Y Presentes Generaciones Familia Dominicana En 2012 Les Dije Yo No Estoy Haciendo Una Campaña Electoral Yo Estoy Construyendo Un Sueño Ustedes Confiaron En Mí Y Gracias A Esa Confianza Hemos Logrado Ya Que Gran Parte De Ese Sueño Sea Una Realidad Ahora Les Pido Que Confíen En Nuestro País Y En Ustedes Mismos Y Que Sigan Trabajando Con Unidad Y Entusiasmo Por Ese Sueño Por Mi Parte Nunca Me Cansaré De Servir A Nuestra Patria Nunca Dejaré De Poner El Oído En El Corazón Del Pueblo Dominicano Desde El Lugar Que Me Tenga Reservado El Futuro En Los Próximos Años Y Con La Ayuda De Dios Seguiré Trabajando Para Lograr Nuevas Conquistas Seguiré Ayudando Allá Donde Me Necesiten Seguiré Apoyando A Los Más Vulnerables Y Luchando Por Las Causas Justas Porque El Amor A La Patria Vive En Nuestros Corazones Y No Tiene Nada Que Ver Con La Posición Que Se Ocupe Se Manifiesta En Cada Uno De Nuestros Actos Y Debe Acompañarnos Allá Donde Nos Toque Servir Ya Sea En Las Altas Responsabilidades O En La Más Humilde De Las Tareas Por Eso Mi Solemne Compromiso Hoy Y Siempre Es Seguir Honrando A La República Dominicana Permanecer Al Lado De La Gente Y Por Supuesto Enaltecer Los Valores Eternos Que Nos Enseñaron Nuestros Padres Fundadores Bueno En Un Espacio De Unos 15 Minutos El Presidente Dijo Lo Que Dijo Voy A Presentar A Mi Compañero Para Que Me Acompañen El Análisis Buenos Días Fulvio Buenos Días Fran Buenos Días Buenos Muy bien Gracias a Dios Gracias por estas Primeras horas De hoy Martes Interesante Alocución Del Presidente No dejo De reconocer Que Acudió A la Sensibilidad Humana También De darse Ánimo Ánimo Se dio Mucho Ánimo Se puso Su Corbata Roja Para Darse Ánimo Porque Aquí Quien Ha Triunfado De Este Vilo Que Nos Quitamos De Encima De Tanta Espera Se Produció Se produjo El milagro El milagro De que pudiera hablar Y El pueblo Es el responsable De lo que pasó Anoche Tantas Tantas Veces Solicitando Yo todavía Dudo que No Intenten La reforma Todavía Porque no creo Nada Bueno Es decir Ya Está bueno Para Para el tema Demuestra Que Se alejó Un poquito De Gonzalo Castillo Y de José Ramón Peralta Que Tomó Una decisión Propia En un Espacio Muy corto Lo dijo Todo Al inicio Y en esa parte Yo confié Para que tú veas Confié En que estaba Hablando De cora Como dice De corazón Mira Guido Gómez Mazara Después de la postura Oficial De Danilo Medina Donde Diablo Meterá La cara El ejercicio De chulería Y la ambisconería De Miguel Vargas O El tiempo Poniéndolo Todo en su lugar Mira Eso es así En primer lugar Esto es lo que Él debió hacer Respetar La constitución Todo presidente Debe respetar La constitución No por eso Es su deber Es su deber Y lo juró Ante Dios Hay que alabarlo Es su deber Como tú dices Y también lo juró Ante Dios Este discurso Tiene una primera Parte de justificación Con relación A lo que se hizo En el 15 Justificando La voluntad Del pueblo Que quería Que él siguiera Y luego Él habla De que no Mostró Intención De volver Después que ganó En el 16 Dice él Lo que entra En contradicción Con algo Más adelante Que voy a tocar Pero Le quiero decir Que él le hace Referencia Que él Puso Sobre las manos De tres Personas Allegadas a él Para que Abrieran el espacio En el 17 Y salieron En junio Agosto Noviembre Hablando De que Danilo No iba Que él no iba A postularse Del 17 Pero Fue una Estrategia Intentada Que no dio Resultado Porque ninguno De ellos Prendió La chispa Del liderazgo Emergente Que se pretendía Construir Ahí voy Eso Primero salen Diciendo Esos funcionarios Que él eligió Tres Que él no iba Luego Él invita Siete dirigentes Entre ellos Cuatro Que eran Ministros Que Inmediatamente Renuncian Y se dedican A A trabajar Por una Precandidatura Esto Él lo expresa Diciendo Que no tenía Ese deseo ¿Verdad? Sin embargo Ahí mismo Él Inicia El proceso De su discurso Hablando De esa Minoría Dentro del PLD Que con Agresividad Verbal Despiadada Irresponsable Campañas De desinformación De descrédito Para quitarle La forma Popular Que él tenía Con el pueblo Y que Con tantas Visitas Y todo lo que decía Parte del pueblo Y lo que decían Sus funcionarios Después Él confiesa La posibilidad De volver En un párrafo De su discurso Lo expresa Que confiesa Eso Y si no es por El empuje Del pueblo Si no es por El empuje Del pueblo Eso es seguro Que hubiese optado Por la modificación De la constitución Para reelegirse Y Luego Él habla En la quinta Parte De su discurso Que se inicia Una campaña Para inyectar Sangre nueva Que está dispuesto A trabajar Arduamente Que queda un año Completo De De trabajo Y en la Sexta parte De su discurso Él agradece A los funcionarios A los legisladores Que se han Mantenido Con él En estos momentos Difíciles En estos momentos Fuertes Donde Lo han tambaleado Y ahí Él agradece A esos funcionarios Y la otra parte Es donde Él habla De su sueño Que habla De la república Que habla De sus realizaciones Que habla De Cuando él termine Ir Nuevamente A pasearse En las calles Dominicanas Mira Fulio Nosotros Como dije Al inicio Entiendo Que la Que la función Del presidente Lo obligan A cualquiera Presidente A tener una Comunicación Fluida Con su pueblo Los gobernados Requieren De explicación Que el silencio Lo ha utilizado Danilo Medina A su favor Y poco Le ha importado A un gran sector De la sociedad Para nosotros Danilo No le conocemos En siete años No nos ha permitido Conocerle En realidad Que siente Anoche Anoche Aunque dijo Lo que dijo No dijo Lo que debía decir En concreto Porque no dijo En cierta forma No me relijo No someteré Reforma Lo dejó Que todavía Hoy Para mí Está latente Bueno mira Y En esa parte Fulio No puedo dejar De reconocer Que si se inscribe En la moderación En la prudencia Y se aleja Del proyecto Reeleccionista Que de forma Ferviente Le habían planteado José Ramón Gonzalo Y un sector Incluyendo diputados Y senadores Y el propio Comité político Eso no es Eso no se discute Ahora Reafirmar Como un hecho Importante El 15 Se lo dejo A la Consideración De ustedes Porque desde allí Los trastornos Que hemos recibido Han sido muchos Ahora Ahora Cuando deja El discurso No deja De darle Una connotación De minoría A quienes Se unieron Por evitar Una reforma No la reelección Ahora Y el Inscribe En una mayoría A quienes Le propusieron Tales cosas Hoy El respeto A la constitución No es por imposición De ninguno De nosotros Es que la constitución Lo establece Que el Modificó En el 15 Con el objeto De nunca más Y su segundo Período Se completa En el 20 Y nunca más Ahora Francis Se evidencia Para mí dejó Abierta Una confrontación Abierta En su propio partido Se evidencia Francis Que su silencio Trajo como consecuencia Un costo económico Y un costo político Por otra parte Por otra parte La oposición Hizo Lo preciso Para empezar A unirse A unirse Como oposición Cosa que veo Irreversible Va a continuar Bajo ese esquema Porque esto es el primer round Continúa la lucha Para sacar del poder Al PLD En el 20 Y la oposición Está definida También Cambia El panorama Político Totalmente Cambia ¿A quién va a apoyar Danilo? ¿A qué se refiere él Cuando dice Sangre nueva? La confrontación En su partido Porque la sangre De Leonel No es nueva Es una sangre vieja ¿A quién Se refiere él Cuando dice Sangre nueva En el panorama Político Y habla de un año Intenso De trabajo Político Vamos a ver Entonces En el transcurrir De los días Este costo político De este silencio Tan prolongado En el día de hoy Leonel Fernández Solo se ha limitado A colgar en su tweet Revolución democrática Institucional Mi observatorio global En el día de hoy Porque los martes Él le dedica la lectura Y lo promueve A través de su cuenta Revolución democrática Institucional En el listín diario Vean ese Ese Artículo De mañana Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana Y la verdad Francis Que en ese discurso Yo veo Parte oscura En el hecho De que él No deja claro Y veo también Más división Dentro del PLD Bueno Julio Ahí se escucha la música Ya Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Dominicanos Dominicanos Dominicanas Hola Francis Hola Julio ¿Qué tal? Aquí presente ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Comentando el discurso Lo siento como animado Como rejuvenecido ¿Qué pasa en el día de hoy? No Te siento Francis Te siento Te siento convencido Francis ¿De qué? Bueno Yo tengo duda ¿Verdad Francis? Cuando me ha dicho una cosa Ha hecho la otra No Francis Todavía hoy a las 2 de la tarde Se reúne el congreso Y está presto a someter Francis Le doy confianza Confía Francis Ok De por Dios Vlad Hola Julio ¿Y esa corbatica? Julio te gusta Es una corbata ¿Eh? Morada No Tiene Son algunas bolitas Moradas Como que viene contento Con relación al discurso de ayer De sangre nueva Julio Mira Blacky por favor No puede hacerme una tomita Para que se vea un poco más cerca Sangre nueva Porque hay también Otras cositas Que no simplemente es morada ¿Eh? Es azul Es morada Pero tiene algunos Míralo ahí Azul De por Dios Francis Tiene azul De la fuerza De la fuerza Vlad Estoy desesperado Por tus noticias Necesito saber ¿Qué pasa En el mundo? ¿Y qué pasa localmente? Julio Miren Vámonos inmediatamente En el ámbito internacional Dimite el presidente Bueno El primer ministro de Haití Al no lograr formar gobierno Así que el primer ministro Designado en Haití Jean-Michel Lapin Presentó este lunes Su dimisión Después de no haber conseguido Formar un gobierno Más de tres meses después De su nombramiento Informó la presidencia En un comunicado Así que el presidente Haitiano Jean-Michel Moisés Convocó a los presidentes Del senado Karl Nusrat Y de la cámara De diputados Garry Baudouin A una reunión Esta tarde Para llevar a cabo Consultas Con el objetivo De nombrar A un nuevo Primer ministro Eso es lo que se mueve En Haití Señores Ahí está Miren Continuando entonces En el ámbito Internacional Secretaria de Justicia Sustituirá A Rosselló Y este Dimite Como gobernador De Puerto Rico Así que Normalmente Un gobernador Gobernador Que renuncia Sería sustituido Por el secretario De Estado De Puerto Rico Pero Luis Rivera Marín Dejó el cargo En medio De escándalo Por el chat De Bueno Que mandó Verdad La siguiente En la línea De sucesión Sería la secretaria De Justicia Wanda Vásquez La presión Para que El gobernador De Puerto Rico Renuncie Ha sido creciendo Conforme Las filas De los que Pedían Su marcha Iba incluyendo A la superestrella Puerto Riqueña De la música Ricky Martin Bad Bunny Residente Calle 13 Así como Una serie De políticos Estadounidenses Incluyendo Congresista De ambos partidos Varios aspirantes A la candidatura Demócrata A la presidencia Y a la Representante Sin voto De Puerto Rico En el Congreso Ahí está Miren ya adelantábamos Verdad En el ámbito nacional Presentamos Completito El discurso Del mandatario En la noche De ayer Donde Como decía Francis Un discurso Que para muchos Fue Implícito Para otros Explícito De manera De manera Clara De decir El presidente Bueno Yo no me voy A reelegir No, no lo dijo Digo algunas cosas Que si Dan Verdad Uno puede deducir En la Principal En la primera parte Cuando decía Que es un hombre De principio Que solo decía Que iba a ir Hasta el 2020 Y todo esto Deja deducir Verdad Que prácticamente El mandatario No va Pero como decía Francis Tiene sus dudas Vamos a esperar Entonces Lo que ocurra Ya en el día De hoy Y recuerden Que el plazo De la legislatura Se vence En este proceso Verde el próximo viernes Vamos a ver Miren señores Menor Que sometió A general Acosta Castellanos Denuncia Por abuso Psicológico Al subdirector De la policía Bueno Pica y se extiende Esto El subdirector De la policía Nacional Nelvi Luis Pérez Sánchez Fue sometido Ante la justicia Por abuso Psicológico Contra La menor La querella Es la misma Que está Por la que está Preso el general José Acosta Castellano Y está Representada Por el abogado Freddy Minaya Los cargos Contra Pérez Sánchez Son por violación Al código De menor Y a los artículos 382 Y 383 Del código Civil Dominicano Adelante En el día de hoy Nosotros venimos a Depositar una querella En contra del general Nevi Luis Pérez Sánchez Actual subdirector De la policía Nacional Del coronel García Montero Arias Monterito Del señor Pedro Almonte Abogado inicial Del proceso Con la menor De edad Y de un tal Valerio También abogado Estos sindicalizados Por la madre La menor En una querella Formal Que hemos realizado Por seducción Suministro De medicamentos Irregulares A menor de edad Amenaza Y un sinnúmero De hechos Que se narran En una querella Nuestra intención No es hacer De este caso La palestra pública Ni la actoría De cine Sino llegar A la finalidad De todo Un entramado Que se ha realizado Y que ha sido Utilizada A una menor De edad Por estos Oficiales La querella En su Contenido No quiso Ser recibida En su momento Hasta que nosotros Amenazamos Con llamar A la prensa En el día En el día En el día En la policía Nacional Miren la conferencia Nacional De trabajadores Dominicanos Solicitó Convocar Al comité Nacional De salarios Para iniciar La discusión De los nuevos Aumentos salariales Para los trabajadores De zonas Franca Turismo Construcción Y el sector Azucarero Jacobo Ramos Presidente De la entidad Dijo Que los sectores Señalados Demandan De un 30% De un aumento Salarial Ahí está Miren en el ámbito NAS Local Regional Señores Muere joven Tras sufrir Accidentes De tránsito En San Francisco De Macorís Ahí está Falleció Mientras recibía Atenciones médicas En la unidad De cuidados Intensivos Del hospital San Vicente De Faúl Un joven Que había sufrido Un aparatoso Acidente La noche Del pasado Miércoles Se trata Del joven José Manuel Fortuna De 24 años Quien residía En la calle Hosto Que hace esquinas Salcedo De esta ciudad El accidente Se produjo Mientras este Se desplazaba En una motocicleta Por la calle Colón Esquinas Salcedo Y fue impactado Con un delivery Increíble Señores Muy lamentable Este hecho Que pena Miren Queman Presunto Punto De drogas En Cotuí En una labor Conjunta Con la policía Nacional El ministerio Público Y comunitario Del municipio De Angelina En la provincia Sánchez Ramírez Derribaron E incendiaron Una casucha En la que Antisociales Se dedicaban A la venta De sustancias Prohibidas Vamos a escuchar Las declaraciones Del general Coronel José Francisco De la Cruz Mercedes Adelante Junto Con la policía Y la fiscalía A quemar Un punto De drogas Que vinieron Y implantaron Unos macorizanos Aquí Los que hoy Están presos Y quieren Venir Y implantar Unos pichoncitos Que andan por ahí Boliteando En un motore Y hemos venido Decididos A quemarlo Y a tumbarlo Con la ciudadanía Aquí hoy Así que Los vamos a quemar Ahora mismo De la Cruz Señores Miren a presa Ha implicado Muerte de una persona En Villarriba Ariel Taveras García Fue detenido Por miembros De la policía nacional Acusado De estar implicado En el caso Donde una persona Resultó muerta Y otra herida En el municipio De Villarriba De acuerdo A la entidad Del orden García Admitió Haber conducido La motocicleta Que trasladaba A Juan Carlos Santos Paredes Conocido como Caleca Quien presuntamente Realizó los disparos Adelante No No, nunca lo hubiera Servido Y no sabía tampoco Que lo encaminara Nosotros íbamos Ase rumbo Al faltor Y ellos Nos cayeron Atrás No sé Ellos estaban Sacando como Un arma Para Para como Asaltar No 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 Era la Policía No 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 Yo no Venía Manijando Yo iba Manijando No No Ahí está Señores Atracan A joven En vista Al valle Les roban Motor Celular Y documentos En horas De la noche De ayer Un joven Se convirtió En víctima De atraco Mientras Se trasladaba Sobre una motocicleta En el sector De Vistal Valle Mientras Se disponía A poner La denuncia En el comando Noreste De la policía Nacional Ofreció Los detalles Eduard Castillo Adelante Yo iba llegando A mi casa Y ellos Venían Un grupo Como de 8 Y Cuando yo iba Llegando a la casa Me pearon El motor Me dijeron Pasa el motor Que si te mueves Te mato Entonces Lloran mucho Para mi solo Yo no pude hacer nada Yo me tiraron Para un solar Y me quedé Allá adentro En el solar Y me sacaron Todos los boicillos Y así pasó La situación ¿Dónde fue? ¿A qué hora? Eso fue a las 10 De la noche En Vistal Valle Una solar ¿Dónde está con el teléfono? Dos conozco yo ¿Dónde está con el teléfono? Uno se llama el dulcero Y el otro No me hace el nombre ¿Qué más te quitaba? ¿Eh? Dos celulares La cartera mía Y el motor ¿El motor era tu? De él ¿Qué marca es el motor? Un tauro Cg Negro Ahí está señores Este muchacho Que denuncia fue atracado Miren en otro orden Yeren haitiano Machetazos En comunidad El Caimito De Zenobí En medio de una riña Registrada En la comunidad El Caimito Distrito municipal De Zenobí Resultó herido A mano de otro Compatriota haitiano Amorce Yo sé Escuchemos Un haitiano Que Fui allá A ver la familia De él Cuando llegué allá Él Estaba al lado Con la familia De él Uno se Se metió Machetazo A él A machetazo Entonces le entró ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Él no tiene nada Con él Se metió Machetazo Es un león Un león Él se metió Él está haciendo eso Un loco ¿Verdad? Sí Él es haitiano También Un haitiano Y después Cuando él hace eso Tiene muchos haitianos Ahí no defiende A él Y tú piensas A los haitianos Tienen miedo también Para que no Se entre Machetazo Ahí también Ellos habían tenido Problemas antes Ellos dos No Una mujer resulta herida Por una bala perdida En el sector San Martín Se trata de Shakira Isberli Carlot Quien resultó Resultó herida de bala En un conjunto Incidente registrado En la calle 4 Del sector San Martín De Porres Escuchemos las declaraciones De la lesionada Adelante Me voy a montar En el motor Con mi padrastro En lo que mi mamá Cierra la puerta Y escuché el disparo Y sentí el impacto Y me caí al piso ¿Alrededor de qué hora fue esto? Nueve y media Diez ¿Tú estabas visitando ¿A quién era entonces? A mi mamá A tu mamá ¿En qué calle fue esto? En la calle 4 En la 4 Entonces ¿Qué sentiste tú? Dolor Inmediatamente ¿Dónde fue el disparo? En la pierna derecha En el muslo Y casi en la rodilla ¿Usted tiene algún tipo de fractura? ¿Qué te ha dicho a los médicos? Sí, claro Tengo el fermo perforado Me van a operar Ponerme clavos Y eso ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? ¿Quién tú eres? Soy empleada De una empresa privada ¿Tu parecer sobre esta situación? ¿Qué tú le pides a las autoridades? Que se esclarezca Que por favor investiguen De dónde vino esa bala Y... ¿Respuesta? Yo quiero respuesta Miren señores En otro orden En otra información En la noche de ayer Aquí en San Francisco de Macorís Se llevó a cabo La gala Los detalles formales Sobre el torneo de baloncesto Superior con refuerzo De aquí de San Francisco de Macorís Que regresa El salón de acto Del ayuntamiento municipal Fue el escenario Para que las autoridades deportistas Los clubes Que participarán En este evento deportivo Vieran a conocer Los últimos detalles Adelante Lo más importante Ha sido la primera gala En la historia de San Francisco 31 años de torneo Y es la primera vez Que nosotros hacemos esto La presentación De una forma diferente Gracias a la persona Que nos acompañaron En el caso directo De Santa Ana Yo creo que el público Está consciente En el compromiso Que nosotros tenemos Lo hemos demostrado Hemos jugado Los últimos dos torneos En la serie final Diríamos los últimos cuatro Porque los dos del barrial Y los dos del torneo superior Lo hemos jugado en la final Y eso no es una casualidad Santa Ana tiene apoyo Como el caso de Aguarrosa El caso de más de apoyo De la corporación De cada uno de ellos Agrodosa Tienda La Fuerte Y yo siento que En realidad Farmacia Manantial El compromiso nuestro Como gerente Es poner el mejor equipo disponible Y el del fanático Es apoyarnos A partir del próximo miembros Bueno, tenemos un torneo Que creo que va a ser Muy exitoso este año Ya que Combinamos con el barrial Y fue todo un lleno Así que este año Estamos preparando bien fuerte Para que este torneo Sea muy exitoso ¿El Duarte en el específico Que trae? El Duarte traemos dos refuerzos Bien fuertes Traemos un cubano Con mucho talento José Pamero Y tenemos algo por ahí En secreto Lo queremos traer El primer día de juego Para ganarle Estamos este año Por traer la corona Al club Juan Pablo Duarte Como lo hicimos hace dos años Bueno, ahí está Éxito entonces Salto al centro Y que se dé Exitoso este torneo Que renazca El baloncesto En San Francisco De Macorís Miren, por último Nos llega esta información Muy trágica Muy lamentable La muerte de una mujer A mano de su pareja Se trata de Nayelin Estefany Magarrín Magarrín De Medina Ahí está Esta mujer, señores Quien residía En la calle Cristino Seno Esquina Papi Oliver Aquí del sector Pueblo Nuevo Recibió una herida de bala Una herida de bala En el Toraz Por parte Según la policía De su concubino El raso de la policía Félix Jesús Félix de Jesús Paula Perteneciente a la policía Preventiva Aquí en San Francisco De Macorís Esto ocurrió Anoche, señores Así que Hasta el momento El hecho no ha sido esclarecido Se desconocen las causas Del porqué Este agente policial Le cegó la vida A esta joven mujer Hay que decir Hay que decir que al lugar De los hechos Se presentaron técnicos De la policía científica Quienes realizaron El levantamiento Del cuerpo Verdad De las evidencias Principalmente Recolectando Encima De la cama Un casquillo El cuerpo De esta mujer Repito De Nayelin Estefany Magarrín De Medina Se encuentra En la morgue Del hospital Aquí en San Francisco De Macorís Una joven mujer De apenas 25 años Que se convierte En otra víctima De feminicidio En esta ocasión En mano De un agente policial Aquí en San Francisco De Macorís Francis Cree Francis Mucha fe Fe Francis Fulvio Dime hermano Nos vemos Adiós Felicidades Feliz resto de día Gracias Bueno miren Hemos tenido episodios Importantes Y te voy a aclarar Que es producto De mi De mi vivencia Como ciudadano Y de Como político El que yo Dude De lo que dijo Digo Dijo Diego Algo así Y que es razón Para dudar Porque el presidente Aunque no nos tiene Acostumbrado A escucharlo Son muy pocas Las veces Que lo hemos Escuchado Durante 7 años Se hacen milagros A veces Y no me pueden Juzgar Porque si Él no habla Durante sus Períodos De gobierno Más que El 27 Y en escasas Ocasiones Lo abordan Y tira una Una bola Por ahí No estamos Acostumbrados A escuchar A un presidente Medina Hablara Comúnmente Y se esperaba Que hablara Pero Al no Establecer Y dejar Entredicho Que no va Porque lo deja Ahí Y lo expresa En algunas Frases De que Espera Que el 20 Sean unas Elecciones Evidencia La derrota Que sufrió La reelección Evidencia La fortaleza Del pueblo En las calles No quiero verlo Como triunfo Tampoco El que no Haga la reelección Porque es que Él Con condiciones Reales De un estadista Y de un presidente Que se respete Él juró En el libro Sagrado De la Biblia Ante el país Ante Dios Cumplir Y hacer cumplir La constitución Y si la constitución La ley Lo limita No está Superditado A la voluntad De él Que no lo haga Porque todos nosotros Yo aquí sentado No puedo Venirte a decir Yo voy a ver Si cumplo O no cumplo La ley Todos debemos cumplirla Y no lo echa A un lado El hecho Que sea presidente Entonces Que bueno Que haya desoído A los impulsores A los tratadistas De la reforma Y a ese diputado Que dijo en un momento Usted es de Suiza Usted sabe Cómo que se hace La reforma Porque allí Es que está El pecado Fuera distinto Fuera distinto Que me dio Que me dio Mucha lástima Porque hizo un comentario De que él Daría para adelante A la reforma Porque ellos De todas maneras Se van a A poner de acuerdo Y yo me preguntaba Y el problema Era por si se ponían De acuerdo O no O era la constitución Pues yo confío En que ese discurso Y le tomo la palabra De la posición histórica Que está tomando Y sé Que es un esfuerzo Sobreponerse A esa presión Que él tenía De esos Colaboradores Gonzalo José Ramón Y demás Marchena Es decir Que deja también En su discurso Incendiada Una goma En el medio De las relaciones Y unificación De su partido No dejó Lo dijo Claro La lucha va Francis Es como si me limitan A mí La lucha va Si El hecho de jurar No significa Que lo va a hacer Porque él juró En otras ocasiones Y no cumplió Yo me quedo A precio Que se haya alejado De la insistencia De una reforma Que se aleje De esos amigos Y él se posicione Y coge el estandarte Del estadista Y supere A todos nosotros Por aquí Obsérvate Que él hace Más énfasis En su discurso En todos Los párrafos Que hay Las estrofas Que hay Es En la sensibilidad Humana En base Al sacrificio Que él ha hecho De trabajar Bien En las noticias Está la situación De Puerto Rico Puerto Rico Está pidiendo Que el Ministro Que el Gobernador de Puerto Rico Renuncie Como ya renunció El secretario También Que ha renunciado Medio gobierno En Puerto Rico Lo que le queda Es a la Suprema Corte De Justicia Para que En caso De que José Yo renuncie Le tocaría A ella Ahora bien Yo hago una sugerencia Temo quiere ser presidente Vamos a enviárselo A Puerto Rico Temo Bueno Lo mismo está pasando Y nosotros No lo estamos Poniendo atención Porque aquí Los políticos Plasmáticos Se diferencian De que de nosotros Lo que tenemos Ideal Y tenemos Pensamientos Que hay que atender Porque la reforma El discurso Del presidente Pero en el vecino País Que no ha habido Una Hora De estabilidad Haití El primer Ministro No logró Organizar el gobierno Y renuncia Jovenec Que es el presidente Imagino Tiene ahora Luego de Unas protestas Muy fuertes Y acaloradas Que enfrentar Nuevas protestas Porque Se le está Cayendo el plazo Y Al parecer Esa oligarquía Que lo Promovió Y según Tengo datos De Nacionales Haitianos Profesionales Del área De la medicina Que me comentaron Jovenec Jovenec no es Un empresario Próspero De años De familia Se hizo a raíz De la inclusión De los Clinton Y Petro Caribe Y Petro Caribe Y creíamos Que era un hombre De trayectoria De labores Pero parece ser Que es un Nuevo rico De Haití Producto De 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 la malversación De fondos Y de Sobre todo De Petro Caribe Y mire Como está Venezuela Que mucho programa Que su empresa Tenía que hacer No lo hizo Pero si se cogieron El dinero Entonces yo creo Que nosotros Tenemos tantos temas Por los cuales Debemos de observar Una actitud De gobernanza En la República Dominicana Y en esto Si confío Que se cumpla La palabra Del presidente De que pudiéramos Nosotros Como dominicanos Resurgir Y de una vez Y por todas Ponerle costo A esto No podemos Seguir teniendo Una débil Política Migratoria En República Dominicana Cuestionada Por el mismo Estado Referente A la seguridad Que posee La constitución Y las normas Y poner atención A lo que puede Suceder En Haití Que luego No tendríamos Nosotros Capacidad Para contrarrestar Esa es mi Preocupación Por otra parte Franci La menor Que sometió A Costa Castellana Ahora También Somete Al subdirector De la policía Nacional Por abuso Psicológico La muchacha Ha acabado Con el Con el batallón Entero Con media Policía Adelantada La niña Porque la verdad Y parece Que está Muy bien Edificada Edificada Y también La tiene Muy bien Asesorada Bueno Pero fíjate Una cosa Ella está sujeta A un tema De la ley A un tema De la ley Que le da Condición De menor Pero en Condiciones De evaluación De la joven No parece Menor No parece Menor Y no parece Que esté Psicológicamente Abusada Porque ahora Mira que yo nunca Tuve una relación De amistad Con el Hoy Vice Director De la policía Lo encontré Un poco Siempre frío Tosco Y de no hacer Un buen ejercicio Pero también Someterlo a él Solamente De que por presión Psicológica Es decir Dañaría un poco La imagen De Ney ¿Cómo es que se llama? Neyvi Luis Pérez Sánchez Y me luce Que no se lo merece A Neyvi Son violaciones Al código Del menor Bueno pero es ahí Donde está Los artículos 1382 Y 1383 Si le damos Un uso irracional Si le damos Un uso irracional A la norma Podría Trastornar Al futuro Hacia una búsqueda De solucionar De que esta ley No se convierta También En una herramienta Para Adolescentes Bien estructurados Y de Comportamiento Dudoso Porque no la vamos a Yo no quiero Revictimizarla Es decir No quiero Castigarla Pero me deja Mucho Que pensar Que haya una operación Tan amplia Y unas relaciones Tan distintas En una menor Donde está la madre Donde está ella misma Posicionada Y donde están Los señores Que están Los señores Que están implicados Hay otro ingrediente Hay otro ingrediente Que se agrega Es que Todos sabemos La división interna De poderes Que hay dentro De la policía Y utiliza la menor Como herramienta Claro Puede ser Y la misma ley Se ajusta Al proyecto De descrédito A ese sector Pero se va a llevar Medio policía Bueno Estratégicamente La están usando bien Parece ser O es El bien superior Del niño O esto se dañó O no No está rindiendo Efectivamente Los valores Que tiene la ley También Para evitar Que un adulto Sí Se implique Con una menor También implica Francis Las debilidades De la policía Del hombre Del hombre Porque ahí No puedo juzgar A la institución Puede Por estrategia Muy particular Por estrategia Deben de ser diferentes Y mantener la distancia A un nivel De oficiales Es estratégico La guerra Claro Porque aunque ellos No son militares Son policías Pero conocen De táctica Sí, sí Hay una llamada Francis Vamos a escucharla Buenos días Sí, buenos días ¿Cómo están? A la orden Buenos días Lo estoy llamando Para preguntarle ¿Cuáles son los días Que recogen la basura En Cristo Rey? ¿A dónde? La basura En Cristo Rey Cristo Rey Está cerca ¿Cuáles son los sectores Aledaños? Eso es martes y jueves Cristo Rey La Sagrada Eso es Martes y jueves Martes y jueves No ha pasado Por ahí No ha pasado por ahí Menor Menor Tiene ya una situación Difícil para el desarrollo Integral de su persona A partir de ahora Tendente a que los hombres No terminamos de ser consciente Y de respetar el pudor Y la integridad de la mujer Nosotros tenemos que hacer un ejercicio Y una reflexión A mí me preocupan los aspectos Por donde está transitando Este caso Y con este solo caso Ya está invadiendo a otros A otros policías Y sobre todo Su jefe de la policía Que digo que no se lo merece Así es El hecho de que sientan presión No se lo merece Ahora Esperemos que las Investigaciones arrojen Y que esclarezca muy bien esto Bueno gracias por permanecer con nosotros Interesante entrevista Política Nos faltó Como al final Le pusimos el toque agropecuario Pero realmente con Darío Se puede hablar mucho Y hay una situación Con los productores de leche Y como él es Industrial de la leche En el sentido Que produce queso Hay un problema Interesante Que debemos darle seguimiento Y le vamos a seguir dando seguimiento Porque fíjate Nosotros somos consumidores de leche Nos le están aumentando A cada momento Y en base A la producción nacional No se cuenta Así es Y pudiéramos tener mejor calidad Pero también mejor precio Vamos a saludar A los amables televidentes Del whatsapp Nos escribe 6682 Dios los bendiga A todos buenos días Igual para usted Gracias por estar en sintonía En Con nosotros Aquí en de mañana Dice el 8226 Buenos días ¿Cómo están? Fulvio ¿Qué ha de hacer Con esta situación Que tengo en frente De mi casa? Es de unos vecinos Que viven al lado Ayúdame por favor Pase por la oficina Hay una situación Bueno Vemos aquí Una cuneta Aguas negras Aguas negras Residuales Residuales Que al parecer No está corriendo muy bien Y se está creando Esa lama Pero vamos a ver Vamos a ver Fulvio Que pasen por la oficina De 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 la UGAN De la UGAN Y de Ornato Limpieza también Para que le den Una pasadita Por ahí Los barredores El número También nos dice El ingeniero Darío Guzmán Sector Hermanas Mirabal Nos envía una foto Buenos días Por favor Felicitarme A la princesa De mi sobrina Quien está de fiesta De cumpleaños Fiameli Moya Guzmán Correcto Ese es el que le corresponde De parte de su tío Ingeniero Darío Guzmán Ahí está Darío Y de parte nuestra También Felicidades Para Fiameli Que cumpla muchos más Entonces Continuamos con Diógenes Domínguez Que nos envía Un enlace Vemos disfirmulado Ayer tuvo la oportunidad De conocer el Banco Pacífico y Jope Una gran obra social Liderada por un grandioso Ministro Ministerio cristiano Está de paso Por la República Dominicana Permanecerá por espacio De diez meses Ateniendo a necesidades Básicas de salud De la cual Este gobierno No se ha podido Ocupar Bueno Pero es un ministerio Fuerte Porque la verdad Es que Son condiciones Que solo el gobierno Está en condiciones Para darlo Vamos a ver Adalgisa Reynoso Nos envía un video Estos ladrones Despojaron De una cartera Una señora Domingo A las 6 AM En Sánchez Duarte Vamos a ver Ahí van Mira Ahí va La señora Va cruzando Allá arriba Y no Y ya viene Bueno Ahí va La señora Y es Vamos a ver La parte Donde Le atracan Bueno Señor Esto es a la luz Del día No estamos Seguros El Estado Tiene que Reformar Ciertas cosas Bueno El profesor Jan Paredes Dice PRD Es una organización Política Que se ha convertido En un mercado Se vende Al mejor Postor Hoy es Danilo Porque está En el poder Hasta el 2020 Pero ustedes Lo verán Vendido Su dirigente A Leonel Si es el candidato Del PLD Esto así Porque hace tiempo Que el PRD Se convirtió En un partido Bisagra Al igual que el PRCC Fulvio Bueno mira Eso fue Eso es lo que dice La gente En la calle El PRD Es lo mismo Que el PLD Es lo que dice Y cuando un presidente De un partido Se atreve a decir Públicamente Nosotros no vamos Donde Danilo No diga No tienen autonomía Propia Si mañana Danilo dice No pueden Hacer pacto Por ponerlo más bonito Porque son negociaciones Pues simplemente No pueden No hay autonomía Propia Entonces Lo que queda Del PRD Es simplemente Carteras Ministerios Direcciones Gente ubicada ahí Que si se la quitan Si se la quitaran Otra cosa fuera Los que están Habilmente preparados Con un partido pequeño Para hacer Grandes negociaciones Y tener Grandes beneficios Yo me asumo Lo que dice Guido Gómez Mazara Porque Eso es lo que se ha visto En todo el proceso De estos años De un 45 Lo tienen En menos de 2 De 2% Un 3% De un 45 Y a eso Le llaman líder Y sigue ahí De una forma Ditatorial Él solamente Y él solamente Y él solamente Modifican todo Modifican todo Y nadie se atreve A aspirar A ser presidente Del PRD Lamentablemente La vida política Los mismos partidos Los mismos partidos Los dirigentes Altos Han producido Daños Irreparables Al interno De los partidos Todos Todos Con honrosas Excepciones Porque Porque algunos Aún Aún Mantenemos Principios Y procuramos Llevarnos De lo que ha sido Lo ideal Que ha formado En principio El partido Pero de una forma O otra Han causado Daño Las Apetencias Particulares Y la Y la Construcción De grupos De poder A lo interno Y eso es lo que ha traído Muchos de estos problemas Y que la oportunidad De subsistir De los partidos Se ha encontrado En unirse A aquellos más grandes Que conjuntamente Llevan Números Importantes De votar Ahora A lo que hoy Está planteado Es que observemos Que El discurso Del presidente Asumido De su parte Que yo digo Sentí que En un En un Párrafo De su Alocución Hablaba el hombre Convencido Y alejado Del grupo Que lo Impulsaba A la reforma Y a la reelección Y eso Le voy a dar Mi voto De confianza Pero aún Están latentes Los mecanismos Porque dejó También Entredicho Que no serán Unas elecciones Tan limpias Como él la planteó En su discurso Porque A lo interno De su partido Va a ejercer Una presión Para liberar O para Enfrentar A Leonel Fernández Y eso Y en el fondo Las declaraciones De Darío Nos deja Entredicho De que están Caminando Ya Solo Eso Eso es La voluntad De Danilo Ahí se va a hacer Lo que Danilo Dice O serán Bisagra También En contra De Leonel Claro 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 Bueno Ya terminamos Ya llegamos Al final De mañana Y mañana Será otra cita Aquí en de mañana Los esperamos Feliz día A todos De mañana De mañana